Que gusto que nos acompañe en Es Noticias Centroamérica. Les saluda Armando Gómez y de esta manera comenzamos. El tema migratorio nos ataña en este inicio de este resumen semanal y es que con el envío de seis mil militares al sur de México se refuerza la seguridad en las fronteras con Guatemala para evitar el efecto de las sanciones y aranceles que amenazan con ponerle el gobierno de Donald Trump. El gobierno precisamente presidido por Manuel López Obrador se comprometió a reforzar la frontera al sur de su país para evitar esas sanciones y evitar el rigor de un arancel que podría llegar incluso a veinticinco por ciento a las importaciones mexicanas. Efectivos de la Guardia Nacional de México se desplegarán en la región sur del país, azteca, particularmente en la franja fronteriza que divide con Guatemala. El gobierno mexicano también anunció que se habían congelado las cuentas de veintiséis personas que presuntamente traficaban con migrantes. Los últimos días México ha reforzado la seguridad en la frontera hasta con quinientos efectivos para evitar, para precisamente detener a quinientos migrantes diariamente. Esta forma parte de el plan que hace México para contener la migración y también evitar las sanciones de el ejecutivo presidido por Donald Trump. Nos vamos al país vecino con México, nos vamos a Guatemala y es que el gobierno de Jimmy Morales también arreció su política migratoria y comenzó a mejorar la seguridad en sus fronteras. Se estima que en las próximas horas el presidente, precisamente Morales, permita que militares estadounidenses lleguen a reforzar la seguridad en la frontera para evitar las sanciones que también anuncia Estados Unidos y también anuncia de alguna manera México con esta restricción que le reseñamos en la información anterior. El Ministerio de la Defensa guatemalteco confirmó que tropas norteamericanas ya están en suelo guatemalteco, pero cumpliendo labores de enfrentamiento de ejercios militares. El diario estadounidense de Washington Post publicó una investigación en donde revela que según analistas las intenciones del gobierno Jimmy Morales es permitir el ingreso de tropas para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Esto también forma parte de las estrategias que están haciendo algunos países del Triángulo Norte para mitigar las migración masiva como estamos reseñando en estas imágenes de una primera caravana de migrantes, en este caso hondureños, cruzando por el paso fronterizo de Tecumumán que colinda con México. Nos vamos ahora sí a Estados Unidos y es que ICE, una de las agencias federales más mencionadas en los últimos meses desde que se habla del tema migratorio a los Estados Unidos ejecuta detenciones y deportaciones. La Voz de América tuvo acceso a una de sus operaciones en la ciudad de Nueva York, la cual estuvo liderada por el director regional de esa organización Tom Decker. Antes del amanecer. Esta operación es una operación de verificación cruzada. Las unidades de la oficina de detención y deportación conocidas por sus siglas en inglés como ERO ejecutan órdenes de captura de personas que tienen peticiones finales de deportación en los últimos cinco años, condenas penales o cargos pendientes. Explicó a la Voz de América Tom Decker, director de la Oficina Regional de Operaciones de ICE, aquí en la BOA, acompañó en una de estas jornadas. Nuestros recursos son todo lo que tenemos, por lo que tratamos de ser inteligentes, eficientes y nuevamente solo nos centramos en las amenazas públicas, los miembros de pandillas, las amenazas a la seguridad nacional. Decker, quien supervisa las operaciones en la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley, también respondió a las críticas contra ICE. Se ven estos llamados de los políticos para abolir ICE, cuando lo que estamos haciendo es aplicar las leyes aprobadas. Estas no son leyes que creamos, estas son leyes de inmigración aprobadas por el Congreso. Las estamos haciendo cumplir y están hablando de abolir ICE. De nuevo, lo que deben hacer es cambiar la ley. Para migrantes indocumentados como este hombre chileno, a quien llamaremos Matías, quien lleva más de dos décadas en Nueva York, acabar con ICE no es la solución. No, pienso que no, porque ellos están cuidando, ¿no? Ellos lo están cuidando. Pienso que ICE está bien, pero que se meta con los criminales, con esa gente, con las pandillas, con ellos tiene que meterse, pero no con la gente del diario, de trabajar al diario. Esta es una disyuntiva que viven estos migrantes en comunidades santuario como Nueva York, que cada vez reciben más personas de las que cruzan la frontera sur. Aquí en la ciudad de Nueva York hemos visto alrededor de mil personas por semana recién llegados de la frontera, y esto ha estado ocurriendo durante meses. A lo que, según él, aún no ven una solución a corto plazo. Selea Mendoza, Voz de América, Nueva York. Seguimos en Estados Unidos, y es que la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos. Una normativa que tiene, a su vez, pocas posibilidades de pasar en el Senado, según analistas, y que el Ejecutivo ya advirtió que vetará la legislación que busca otorgar protección permanente a los soñadores, es decir, a los dreamers, como se conoce a los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, fue aprobada por doscientos treinta y siete votos a favor y solo ciento ochenta y siete en contra. Esto forma parte de algunas iniciativas que se dan en el Congreso de los Estados Unidos. Este proyecto, por cierto, busca otorgar protección permanente y allanar el camino a la ciudadanía a los soñadores, muchos de los cuales están actualmente protegidos por el programa DACA, creado por el expresidente Barack Obama, así como por los titulares, así como por el el programa titular de protección temporal o también conocido como TPS. Pero la oficina de administración y presupuesto de la presidencia advirtió que el presidente Trump vetará esta ley. Es momento de hacer una pausa, no sin antes hacerle la invitación para que usted se una a las redes de CD24 y se informe y también nos informe. Ya regresamos. Qué gusto que nos siga acompañando acá en Es Noticia Centroamérica. Ahora hablamos de Nicaragua y es que en ese país fue de nuevo reprogramado el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefe de prensa del canal 100% Noticia. Julio Montenegro, abogado que lleva el caso de los dos comunicadores, informó sobre la decisión del tribunal y denunció que el nuevo cambio de fecha no tiene argumento válido. Ahora el juicio contra los periodistas reprogramado para el próximo 24 de junio, es decir, seis días después de la fecha límite para que liberen a todos los presos políticos en Nicaragua, solo genera ciertas dudas en ese país. Lo que para el abogado, o mejor dicho, esta liberación o esta o esta nueva reprogramación representa a su vez algunos indicios que el gobierno de Daniel Ortega no tiene contemplado liberar a los periodistas el 18 de junio como está acordado la liberación de todos los presos políticos en ese país. Ahora nos vamos hasta Honduras y es que la conferencia episcopal de ese país fijó posición sobre la crisis que se vive en ese país centroamericano tras las protestas de médicos y maestros. Los los obispos de la iglesia católica hondureña culpan al gobierno de generar la crisis en los gremios por tomar decisiones unilateralmente e hicieron un llamado a la coalición nacional en ese país. Consideramos que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo, las deficiencias graves en los sistemas de salud y educación, la corrupción. Pero hay otros problemas que son igualmente susceptibles de provocar conflictos, tanto o más graves que los que estamos viviendo en estos días, en referencia a la salud y a la educación. problemas en la forma de legislar del Congreso Nacional de Honduras, problemas en las decisiones del ejecutivo, en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte, etcétera. Si cada problema deriva en conflictos como el que ahora estamos viviendo acerca de los sistemas de salud y de educación, y si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar. Por eso se hace aún más dolorosa y comprensible la indignación de la mayoría de la población. El sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados. Ahora le contamos que en El Salvador, pero vía Twitter, el presidente actual, el presidente que recientemente se incorpora a sus labores, Nayib Bukele, ordenó la institución de manera inmediata de dos hijos y unos nietos del expresidente Salvador Sánchez Serén. Bukele ordenó a los ministros de justicia y seguridad pública, así como de vivienda y de trabajo, que los directores de las instituciones gubernatales fueran removidos de forma inmediata de sus puestos. Y dentro de ese número de personas están, óigase bien, dos hijos, cuatro nietos y la nuera del expresidente Sánchez Serén. Esto luego de que el pasado lunes ordenara remover de su cargo al director de protección civil Jorge Meléndez por su presunta participación en el asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton en mayo de mil novecientos treinta y cinco. La medida de institución de los familiares de Serén viene con explicaciones de que Bukele, viene con explicaciones de Bukele donde indica que se contrate a personas con credenciales para asumir esos cargos o se congelen las plazas y se ahorren sus salarios. Seguimos hablando de Nayib Bukele y es que el nuevo presidente de El Salvador se ha convertido en el presidente de Twitter luego de los movimientos de personal y órdenes oficiales que ha dado en las últimas horas de orden presidencial se le ordena a esta persona despedir a esta persona empezaron a contestar de inmediato señor presidente por supuesto que sí señor presidente las cosas han cambiado en chinga en El Salvador y no mames que este güey decidió hacerlo público lo cual se me hace increíble se me hace correcto el vato empezó a despedir a un montón de hijos y nietos del expresidente de El Salvador aparentemente se robaron cerca de seis millones de dólares del Salvador y es de no mames o sea que cabrón que este güey decidió empezar a despedir gente pero hacerlo de forma pública quemando de forma pública con nombre y apellido sin pelos en la lengua se me hace increíble como se lo reseñamos Bukele usa la red de los trinos para ordenar el despido de funcionarios de el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén incluyendo hermanas de el exmandatario así como nietos yernos sobrinos y cuñados lo que ha denunciado Bukele es que Sánchez Serén tenía una fábrica de empleo en su gobierno donde creó ministerios y secretarías para otorgarles cargos con salarios altísimos esa es la denuncia que hace el actual presidente Nayib Bukele otros youtubers e influenciadores a nivel mundial han criticado el fenómeno que ha creado el presidente Bukele y Twitter se ha convulsionado en las últimas horas convirtiéndose en las órdenes convirtiéndose en el medio por el cual Bukele da sus órdenes a nivel de gobierno y que se han convertido también en tendencia mundial entonces ese es el panorama que se cierne en torno a Nayib Bukele y la revolución que ha generado dando órdenes y también autorizando despido de personal en El Salvador Nos vamos ahora a Costa Rica y es que esta semana arrancaron una serie de protestas en ese país en este caso protagonizadas por la Asociación Nacional de Profesores de Segunda Enseñanza AXE uno de los mayores sindicatos de educadores de ese país los miembros de ese gremio de educadores protestaron en diversos puntos de este país centroamericano como estamos viendo ahí en Antigua Metrópoli en Cartago ¿Verdad? Protestaron específicamente contra el plan de educación dual y los proyectos de ley que buscan regular las huelgas y definir servicios esenciales también se oponen al proyecto de ley de empleo público que modificaría la forma como contrata personas el estado costarricense se espera se esperan más protestas para oígase bien el martes 11 de junio el martes 18 de junio y el martes 25 de junio que al igual que los días anteriores podrían implicar la ausencia de educadores de las aulas vamos a una pausa no sin antes recordarle que usted puede sintonizarse 24 y también nos puede buscar en las redes sociales y hacernos sugerencias informarse e informarnos de lo que sucede en centroamérica y el mundo ya regresamos continuamos en es noticia centroamérica ahora hablamos de panamá y es que en ese país investigan una denuncia por evasión de impuestos por parte de el multimillonario actual presidente de los eeuu donald trump los dueños de un hotel de lujo en ciudad de panamá quienes el año pasado despidieron a la organización trump como administradora de la propiedad acusaron a esa empresa de evasión de impuestos y de haber creado una luz falsa alrededor de las finanzas del hotel las acusaciones fueron presentadas de manera formal en una corte federal en manhattan en nueva york y están llenas de posibles complejidades diplomáticas y legales para el presidente estadounidense de acuerdo con el documento la empresa del presidente también hizo declaraciones fraudulentas perdón fraudulentas y falsas a las autoridades tributarias canaleras para encubrir sus actividades ilícitas por lo menos eso versa la acusación esto se detectó por primera vez durante una auditoría que se realizó en 2018 la agencia tributaria de panamá según un documento que está que ha sido público la ley panameña impone un gravamen a las comisiones pagadas a negociaciones extranjeras pero las comisiones de administración de la empresa del mandatario estadounidense pudieron haber calificado para una excepción el documento no deja claro cuánto dinero se podría deber o durante cuánto tiempo la organización tron pudo haber omitido el pago de impuestos ahora le contamos que en la madrugada de el pasado 7 de junio llegó a texas estados unidos la periodista venezolana carina lima de 35 años quien resultó afectada por una explosión en un apartamento en panamá el pasado 31 de mayo la aroambulancia partió del aeropuerto internacional marcos calaver en albrook en panamá la periodista estará en galveston donde permanecerá en el hospital john silly según informó la prensa panameña también se reseñó que este no traslado se logró por el apoyo de la asociación abul sat sirren tras la movilización que se hizo que se hizo del hijo de lima miguel ignacio muñoz lima de cinco años el pasado 5 de junio al hospital shirer para niños un centro hospitalario que está al frente donde se encuentra internada la periodista venezolana la mujer y sus hijos miguel ignacio y marcelo de nueve meses sufrieron quemaduras el 31 de mayo al explotar el apartamento en la residencia costamare y este hecho dejó que el infante es decir marcelo de nueve meses falleciera el 2 de junio ahora le contamos que arena volcánica piedras gigantes y herros retorcidos de algunas casas en ruinas destruidas por potente por la potente erupción del volcán de fuego hace un año en guatemala son testigos mudos de la tragedia que dejó más de 200 muertos y desaparecidos los grandes montículos de arena negra que sepultaron la empobrecida colonia de los lotes a unos 35 kilómetros al suroeste de la capital permanecen en el lugar y la mayoría de casas siguen soterradas muchas con grandes troncos de árboles en su interior el 3 de junio de 2018 el volcán de fuego de 3 mil 763 metros de altitud registró una violenta erupción que provocó una avalancha de gases ceniza y rocas ardientes que arrasó la comunidad de san miguel los lotes la devastación dejó un saldo de al menos 202 muertos y 229 desaparecidos según datos oficiales hace meses que el gobierno guatemalteco suspendió los trabajos y retiró la maquinaria pesada debido a que según argumentaron los peligros que representa continuar removiendo escombros en esa zona sin embargo las autoridades de protección civil siguen sin declarar camposanto el área debido a presiones de familiares y sectores sociales que exigen continuar con las operaciones de búsqueda localización y rescate de víctimas para ayudar a los damnificados el presidente guatemalteco jimmy morales entregó el 15 de mayo las escrituras de sus nuevas viviendas a 168 de las mil familias que se vieron afectadas las familias fueron reubicadas en un complejo en el departamento de escuintla al sur de la capital guatemalteca cerca de la comunidad afectada de los lotes seguimos en suelo chapiñes que con un llamamiento a la unidad de la región por parte del presidente de guatemala jimmy morales así concluyó la quincuagésima tercera cumbre del sistema de integración centroamericana sica en esa nación centroamericana como presidencia pro témpore brindamos estrecho seguimiento al consejo de la integración social cis que realizó recientemente su sexagésima novena reunión ordinaria en un espacio los ministros e instancias encargadas de la temática social continuaron avanzando en la implementación de la agenda regional intersectorial sobre protección social e inclusión y regional todos coincidimos en el gran potencial que tiene la región para superar los indicadores de desarrollo humano como también para fortalecer nuestras economías de cara a un mundo globalizado quisiera que pudiéramos darle un fuerte aplauso al presidente varela también por supuesto a la vicepresidente de panamá que siempre ha estado con nosotros en definitiva creo que debemos rescatar y revivir si es necesario el espíritu de los acuerdos de esquipulas en la región siempre hemos tenido diferencias entre los países pero hemos encontrado en la comunicación y el diálogo político el mecanismo para resolver nuestras diferencias cuento esto porque centroamérica puede superar sus diferencias lo ha demostrado si tiene un objetivo común en ese entonces fue la paz hoy el objetivo común es el desarrollo de los 30 años del zika en 2021 el resultado puede hacer el plan plan para el desarrollo de centroamérica un plan coherente viable y visionario que transforme la región en la centroamérica incluyente en la centroamérica digital en la centroamérica resiliente descarbonizada quizá en la centroamérica segura en la centroamérica interconectada que todos anhelamos y repasando estos hechos que fueron noticia en centroamérica concluimos esta emisión de es noticia centroamérica le agradecemos que nos haya acompañado durante estos 30 minutos de información centroamericana nos vemos en una próxima edición la próxima edición la próxima edición Gracias por ver el video.